Y mire, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia de Ingeniería de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros coincidieron en que lo más recomendable, pese a sus deficiencias en la planeación, es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Esto sobre Santa Lucía, dijeron que hay escasa información y aunque hay un mejor tipo de suelo, es muy probable que no tenga éxito porque en pocos años tendría que entrar en una fase de mantenimiento. Nos han aclarado ya afinando el lápiz que el avance es solamente del 20% y no del 31% o del 30%. Tenemos que decir que requerirá, porque lamentablemente y en vista de que sí se decidiera el ir por el aeropuerto actual y en función del retraso que tienen las obras del aeropuerto que se está construyendo, vamos a tener la necesidad de resolver el problema de saturación en los próximos cinco años en que no se dispondría, en el mejor de los casos, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.